Música Música ¿Y arriba, arriba los abuelos? ¿Y dónde está la gente que está en la noche? Música ¿Por qué será que no vio a papá? ¿Por qué? Música 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 Cuando yo canto esta canción Un mal que ve en el corazón De su partida yo soy igual Porque la vida me falta Cuando yo canto esta canción No me duele el corazón No me duele el corazón No me duele el corazón Porque la vida me falta ¿Cómo dice? Voy a amar Voy a amar Voy a amar ¿Cómo le extraño? Ustedes, vamos No digas No digas ¿Cómo le extraño? Ustedes Vamos, vamos No digas Ella me llama, me llamo ya, como el trato Es una pena voy a prender aquí en mi pecho, mamá No me vuelve de desgracia, tú te has vivido en mi pecho No me vuelve de desgracia, tú te has vivido en mi pecho No te ha hurdles en mi pecho, mamá No me vuelve de desgracia, tú te has vivido en mi pecho Ella me vuelve de desgracia ¡Una vuelticita! ¡Rico! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Sabrosita! ¡Y así se va a ir en el medio, Jorge! ¡Choca, choca, choca! ¡Choca! ¡Los grandes gallanas! ¡Y los pies del escenario! ¡Vamos! ¡Vamos! Una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita. Bien zapateadito con nuestro buen trucaio, querido. ¿Y dónde está la gente más chévere de esa noche? ¡Ay, ay, ay! ¡Rico! ¡Sigue, sigue, sigue, salve! ¡Rico, capital! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a entrar en calor de poquitos! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, vamos! ¡Hay, ay, 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 ay! ¡Y cubernador! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Muchita gente de Taiwana! ¡Los países nos han estado en Sibamba! ¡Gracias por ver el video!